Ven a vivir las más vibrantes emociones de tu vida el domingo 5 de noviembre desde las 12 del mediodía en la confluencia de Jarabacoa, capital mundial del merengue. El super mega ultra merengazo más grande del planeta. Te presenta para que baile el alucinante espectáculo de... ¡Aztero! Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. ¡Aztero! Tú no estás una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Quiero, quiero, quiero comerte yo todos los días, me enamoraba con lo que decías, tenerte de nuevo en mi fantasía. Bebé, yo te pido, ven a ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.